Esto no se puede comer porque está vencido, esto está hinchado, esto está oxidado y esto está bollado y esto está abierto y esto no va a vencer. ¿Cómo se dan cuenta que está vencido? Porque hay que ver la fecha de vencimiento y el código de barra. ¿Qué aparece ahí? Ahí lo vemos. Ahí lo tienen también, expliquen los códigos. ¿Qué pasa? Elíaco. Esos son sintac para los elíacos. Hay que comer sintac. ¿Quién me explica acá? ¿Qué pasa con los bichos? No tienen que estar en la cocina. No tienen que estar arriba de la comida, hay que tener todo limpio. Porque se contamina. Tocando la comida se contamina la comida. No tienen que estar arriba de la comida porque hay que limpiar bien. Con esponja, con rejilla, con detergente y lavandina. Siempre es importante limpiar todo. Sí. Si no, no podemos encontrar cualquiera de estos bichitos. Sí. Para que no anden los ratones, las arañas. Y hay que matar a todos esos bichos. Muy bien. Para que no aparezcan los bichitos, hay que utilizar todo esto. Sí. Para limpiar la cocina. ¿Les gustó aprender sobre todo esto? ¿Sabían? Sí. Me gustó. ¿Alguna vez habían limpiado su casa ahí con los papás para que no haya bichitos? Sí. ¿Sí? Yo me pico bien que no haya bichos. Que no haya bichos. ¿Y sabés limpiar? Agarrar la esponja. Sí. Sí, yo agarro la esponja y empiezo a limpiar a veces. Y además de limpiar lo que es la cocina, todo, también hay que lavarse mucho las manos. ¿Quién me explica acá cómo nos lavamos las manos? ¿Qué pasa con las manos? No sé. Mojate un poco. Cerra el giro, enjabonate y refragate durante 20 segundos. Después, cuando terminas, te mojas y después te pones el rolí se lo tiran del tacho y ya está. Y si no podés lavarte las manos, te pones alcohol en gel. Ah, mirá, y tenemos el alcohol en gel también ahí. ¿Los fabricaron ustedes? ¿Los fabricaron ustedes? Llegamos el de fruta y ellos el de limón. ¿Y cómo lo hicieron? Con colorante, esencia, alcohol y vaselina. Y va el último, el colorante. El colorante y va el último. ¿Y de qué son? ¿De qué olor? De frutilla y de limón. De frutilla y de limón. ¿Y se puede usar? Sí. ¿Sí? A ver, nos vamos a poner un poquito. A ver, ¿quién me tiene el micrófono? Ahí está. ¿Este de qué es? De frutilla. Este de frutilla. Lo vamos a mezclar los dos. ¿Y este? De limón. ¿Te puedes poner de los dos? Hacemos de frutilla y limón, los dos juntos. Sí. Ahí está. Ahí está y oler. Si que era. Ah, mirá, muy rico. Sí. No hay que dejar los alimentos crudos cerca a los cocidos porque si no se contamina. Y por ejemplo, si yo corto una carne cruda, después corto una cocida y no limpio el cuchillo ni la tabla, se contamina. Claro, y por eso tenemos todas las tablitas con diferentes tipos de comidas acá. Y cada tabla tiene un color diferente. La verde para las verduras, la amarilla para las aves, la roja para la carne roja, la blanca para las cosas cocidas y la azul para el pescado. Muy bien. O sea que yo no puedo cortar esto y después cortar esto con el mismo cuchillo. No. Porque si no, se contamina. Sí. Y pasa la contaminación cruzada. Muy bien. Y esto normalmente en casa, ustedes ven que papá, mamá cortan con el mismo cuchillo, lo hacen. El mío lo lavan y después usan otro. Es importante lavar el cuchillo siempre. Sí, hay que lavarlo porque si no se contamina la comida. Muy bien. Y si no tenés muchas tablas, tenés que lavar bien el cuchillo y las tablas. Nosotros nos ponemos estos pañuelos porque se contamina el pelo también. Y si no, también lo que puede contaminar son los productos de limpieza, como la lavandita, el detergente, el jabón. ¿Bibotes? Si tenemos bigote, ¿qué hacemos? Nos ponemos barbijo. Acá van los huevos, los condimentos y bebidas. Muy bien. Esto es para que la gente sepa dónde tienen que poner las cosas en la heladera. Ahora, acá van los alimentos cocinados, los lácteos, las verduras y las frutas. Muy bien. Acá van las carnes crudas. ¿Y por qué es importante que lo organicemos así? ¿Saben? Porque si no, así, mira, esto lo ponemos acá, se contamina. Y mira, si un huevo lo ponemos acá, se contamina el huevo y después lo hace mal la panza. Tenemos que cocinar bien los alimentos. En 18 están durmiendo. Bueno, acá están en zonas de peligro entre el 97 y acá se mueren en 100. Las bacterias. Digamos, por eso hay que cocinarla bien, porque si no, hay bacterias dando vuelta. Claro. Y lo podemos cocinar en parrilla, fuente y plancha. Muy bien. Acá tenemos de todo tipo de comidas. Claro. Y no se puede comer la hamburguesa si adentro está roja, como también la costeleta. Muy bien. Hay que cocinarla bien hasta 100 grados. También la salchicha. Muy bien. Así, y también el huevo frito pasa lo mismo. Todo tiene que estar bien cocinado. Ajá. Así no hay ninguna bacteria y no tenemos ningún problema. Se puede dar vómito. Vómito y diarrea. Entonces hay que tener cuidado, cocinar bien todo, que lo podemos cocinar de diferente manera, en la plancha, en la ollita, en la parrilla, pero siempre tiene que estar bien cocinado. También en el microondas, pero siempre hasta 100 grados. Hasta 100 grados. Y tiene que estar la carne marrón. Muy bien. No tiene que estar roja. Pero acá no. Ahí está. Ahí tenemos el ejemplo, entonces. O sea que esta hamburguesa no se puede comer. No. ¿Por qué? Porque está roja. ¿Y esta? Sí. ¿Por qué? Porque está marrón. Muy bien. Siempre tiene que estar así, como está allá. ¿Y le estuvieron explicando a la gente todo esto que pasa por acá? Sí. ¿Y la gente qué les dice? ¿Les gusta? Sí. Y nos dijo muy bien. Ah, entonces nosotros también le vamos a decir muy bien y muchas gracias. Gracias. Gracias.